No, necesidad, un gobierno que va a un desastre, una empresa que va a ser un desastre Es que tiene que parar, y lo tenemos que pagar nosotros Por civismo, no hay sociedad civil, no tiene que haber violencia, no tiene que haber desarmamiento de sangre Pero tienen que dejarnos participar en la vía política del país, el que es comunista que lo sea Pero el que no, hay que respetárselo, tiene derecho a un gobierno normal Hasta la fuerza de respeto, hasta la fuerza de respeto Todos los cubanos tienen derecho a participar en la vía política del país, sean o no sean comunistas Si quieren que vivo fiel, bueno que vivo fiel, eso es un problema que es ustedes Yo no quiero ser comunista Y como yo, no, cágate tú Cágate tú Es falta de respeto, Jeza Hasta las cuantas, ahorita me parqué a las cuatro o cinco comunidades de ahí A hacer partos de repugio, a un cubano que está alzando la obra Es falta de respeto, Jeza Pero eso va a seguir siendo así, hasta que no nos pongamos como tenemos que poner y le exigimos lo que tenemos que exigir Porque nos toca Porque tenemos derecho a tener derecho No te pasa nada, eso es de calabre Baja el calabre tú Es pollo tu madre No te pasa que te cae No te pasa que te cae No te cae no, mamá Ahí vos, eres No te cae, yo estoy bajado con una dictadura, a aquello que le puedo tener miedo Es el problema tuyo, pero no te vas a hacer. Tú sigas haciendo lo que te vas a hacer. Mira, yo estoy bajado en una dictadura, ¿a qué le puedo creer miedo yo hoy? Eso es el problema tuyo, pero no te vas a hacer. Mira, estos malos, lo que me trajo, mira, tío, 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 tío. Libertad para el pueblo cubano. Escarcelación de todos los presos políticos. 2.124 presos políticos. Yo voy a hacer 2.125. ¡Se tira! ¡Es verdad! ¡Es verdad! Tú quieres que sea más tira, es porque te vas a dar la vista. Aquí todo el mundo sabe que es verdad. Aquí todo el mundo sabe que es verdad. La gente tiene que ver con miedo. Aunque el pueblo está caracterizado. El pueblo tiene miedo. Situaciones. Un jefe central está arriba de aquí. Un chibatón arriba de aquí. Hasta las 4 le vamos a dormir así. ¿Cómo estás eso? Mira. Ya, al momento, un cubano echando la boca. Yo no me he robado el pueblo. Yo no me estoy poniendo de acuerdo para robarme nada. Para siempre darme a nadie. Yo no estoy expresando. Yo no voy a buscar nada. Porque no me voy a dar la educa. Pues el respeto que usted se merece, varón, aquí voy a estar todos los días. Dando vibrantes. No sé cómo voy a hacer para bajarme eso. No, yo quiero que comencemos con ustedes. Libertad para los presos políticos. Todos los cubanos queremos participar en la vida política del país. Hay que contar con nosotros. Inclusión. Una, 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 una patria inclusiva. No una pagella ideológica. Que se condena por pesar diferente. Hay 20 mil, 30 mil políticas. Todos los cubanos tienen poderes políticos de hecho. No tenemos que ser comunistas obligados. Y socialistas. Este es el comunismo. Porque ni quiere que lo saben. El comunismo es un desastre. Y eso está en los lados. Lo que nos van a meter aquí es una Corea del Norte. Si siguen comiendo pojones, lo que nos van a meter es una Corea del Norte. Comuninos están los chinitos allá. Hasta las cuantas. Y hay que exigirlo. Si tenemos dos mil presos políticos, vamos a ver. Bueno, que vayan dos mil más. Porque no se puede vivir así. ¡Cállate la boca y vende tu beijita! ¡Que falta de respeto! ¡Vende, man, dos mil días! Tú si puedes comprar ahí. Tú puedes comprar ahí. Tú si puedes comprar ahí. ¡Vosotros jugamos! ¿Cuántos se te van a dar así? ¡Cuántos! Y tú puedes comprar ahí los otros dos. ¡Vosotros jugamos! ¡Tú eres un falta de respeto! ¡No sé! ¡Tú eres un falta de respeto! ¡Tú eres lo más sufrido este pueblo, bejo! O sea, es falta de respeto. ¡Tú no sabes que hay mil y pico de madres llorando! Sufriendo ahora mismo con sus hijos presos. Y todo abandos mojones arriba. libertados de los presos políticos. Todos los cubanos merecemos participar en la vida política del país. No tenemos que ir presos porque están diferentes. Ahora esta gente donde nos montan ahí, de ahí después el llamarista, el llamarista fue una prisión. ¿Por qué? ¿A quién le estoy haciendo daño yo aquí? ¿Sabes lo que estoy haciendo yo aquí ahora mismo? Enciendo el derecho que tiene cualquier ciudadano del mundo. Sí, tu libre expresión. Pero, no tenemos que ser socialistas. Toda la gente que está en la barra. Tienen que apagarlo o se retira de la barra. Podemos retirarnos de los gastos, ¿no? No hay que tener los celulares, manden a pagar todos los celulares. ¿Qué pasa? Mira, eso es el comunismo. Mira, eso es el comunismo, mira. Precesión por el pueblo. Eso es nuestro punto. Todo el mundo tenía que apagar los celulares. Sí, sí, claro. Terminado. ¿Por qué? Para aparecer un saludo. Muchas gracias. Se un saludo. No, de más bien. Gracias.